Hola, mi nombre es Sergio Hernández y en esta lección vamos a estudiar la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias y en concreto estudiamos los métodos Runge-Gutta explícitos. El objetivo es buscar métodos numéricos que sean más eficientes que el método de Euler para resolver el problema de valor inicial. Hemos visto que la solución formal, en principio desconocida, en el primer instante T sub 1, que es el instante inicial más un incremento de tiempo que sea el paso de integración, viniendo por su desarrollo de Taylor como una expresión en términos de potencias de h, donde vemos que los dos primeros se corresponden con el método de Euler. Si fuésemos capaces de calcular la derivada del campo vectorial respecto del tiempo, respecto de la variable i multiplicada por f, pues podríamos obtener una solución más aproximada, ya que podríamos aproximar este término a segundo orden. Este sería el método de Taylor y vamos a intentar buscar una solución alternativa al mismo. En primer lugar vamos a ver lo que es el orden de un método. Dado un método numérico, que denotaremos por una aplicación de la solución en el instante n al n más 1, decimos que es de orden q, si al sustituir la solución exacta, en la posición de la solución aproximada i sub n se tiene que esta diferencia al hacer el desarrollo de Taylor es de orden h, q más 1, para cualquier h mayor que 0 y n mayor que 0 y cualquier función suficientemente suave. El q más 1 es porque ese se trata del error de un solo paso, error local, mientras que el orden h, q sería el error global del método. Nuestro objetivo es calcular una aproximación al término de segundo orden, pero sin evaluar derivadas. Para ello haremos uso del desarrollo de Taylor de una función vectorial de varias variables, en la que la primera en principio es escalar, pero la segunda puede ser escalar o vectorial. Entonces el desarrollo de Taylor ya hemos visto que es la función en el t0 i0 más la derivada parcial respecto a la primera variable por el incremento alfa más la derivada respecto a la segunda variable por el incremento beta. Más términos que son de segundo orden en los incrementos alfa y beta, donde beta podría ser un vector y por eso hemos puesto aquí una norma. Y aquí vemos que si alfa fuese h y beta fuese h veces el campo vectorial en el instante inicial, podríamos tener una primera aproximación a este término de aquí y lo único que necesitaríamos es evaluar esta función, pero no en el t0 sino en t0 más h y no en i0 sino en i0 más una pequeña contribución. Vamos a ver cómo hacerlo esto de forma más general. Supongamos que calculamos k1 como la función en un instante tn y n. Una vez calculado este k1 que es un escala o un vector en función del problema, calculamos una k2 donde evaluamos la función f en un instante tn más un pequeño incremento multiplicado por una constante c2 y evaluado también en i sub n más un pequeño incremento por k1 que ya ha sido evaluado anteriormente. E intentamos ver si podemos calcular una aproximación en el instante tn más uno a partir de i n y las dos evaluaciones, las dos evaluaciones que hemos hecho de k1 y k2. Con esto dispondremos de cuatro parámetros que son c2, a2, 1, b1, b2. Elegir y analizaremos si es posible elegir alguna colección de valores de estos parámetros que hagan que podamos obtener una solución más precisa que obtenida por el método de Deweyler para este instante. Para ello consideraremos el desarrollo de Taylor de k2. Fijaros que es tn más un incremento y sub n más un incremento. Si aplicamos el desarrollo de Taylor a este término, tenemos que k2 no es más que la función evaluada en tn y n, más la derivada respecto de t por el incremento, más la derivada de f respecto de i por f, ya que se corresponde con i' por el incremento. La f se corresponde realmente con i' y con k1. Si esta k2 la sustituimos aquí en el método, obtendremos lo siguiente. i n más h veces, esta era la k1, más b2, la k2. Agrupamos términos y vemos que b1 más b2, f estaría aquí. Después esta h con estas h aquí, sería un h al cuadrado, multiplicando a b2, c2 y a b2, a2, 1 aquí. Más este término de orden h cuadrado, multiplicado por esta h, sería un término de h cubo. Si comparamos con el desarrollo de Taylor, el instante tn más 1, e igualamos coeficientes, vemos que b1 más b2, si fuesen 1, coincidiría con este término de aquí abajo. Al mismo tiempo, si b2 por c2 fuese un medio, coincidiría con el término que multiplica a f sub t. y si b2, a2, 1, fuesen también un medio, coincidiría con este término. De manera que vemos que, si se cumplen estas condiciones, estas tres ecuaciones, obviamente b2 no tiene que ser cero, porque si no, estas dos no se podrían cumplir. Entonces nos encontraremos que esta aproximación coincide con el desarrollo de Taylor hasta el segundo orden. Si nos damos cuenta, tenemos un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, y por tanto tenemos un parámetro libre que es b2, y diferentes elecciones de b2 nos darán diferentes métodos. Pero en todos los casos, esta familia de métodos, hemos visto que es, que tiene un error de truncamiento de orden h a cubo, y por tanto, el error global, el error de métodos, es de segundo orden h cuadrado. Diferentes elecciones pueden ser, por ejemplo, b2 que sea igual a 1. Pues bien, este método se corresponde con el método del punto medio, también conocido como el método, el algoritmo de Runge, o la primera fórmula de Runge. Escrito de esta forma sería, k1 sería el campo vectorial, k2 sería evaluar el campo vectorial en h más un medio, y i sub n en h más k1 evaluado anteriormente, y d por 2. Y la solución numérica sería en n más 1, la solución en n más h veces k2 evaluado aquí arriba. Pero que al mismo tiempo, este esquema se puede escribir de una forma equivalente a este algoritmo que es, i en n más 1 es i en n, más la función evaluada en n más un medio, y n más un medio de la evaluación de lf, que ya se ha hecho previamente, por eso recibo el nombre del punto medio. Si elegimos el valor de b2 como un medio, se obtiene el método de Euler modificado. Este se corresponde con este esquema, donde ahora se calcula k1, k2 es tn más h, y n más hk1 evaluado previamente, y este sería el esquema del Euler modificado. O equivalentemente, sería este esquema de aquí. f evaluada en tn y n, y esta f, donde hace uso de esta f evaluada en tn y n, que se ha calculado aquí. Finalmente, terminamos con este método de, de la elección b2 igual a tres cuartos, en el que obtenemos método de E1. Similarmente al anterior, y nos da un esquema parecido. Estos métodos se pueden generalizar para S etapas, y simplemente sería, lo que hemos hecho para dos etapas, generalizarlo para S. Siempre, calculamos primero k1, y el k1 se utiliza en la siguiente etapa. Una vez tenemos calculados k1 y k2, los utilizamos en la siguiente etapa para evaluar k3, donde aparece k1 y k2. Y así sucesivamente, hasta que evaluamos ks, y lo utilizamos para, bueno, utilizamos calculando o haciendo uso de los S-1 evaluados anteriormente. Y con esto, intentamos ver si hay una elección de coeficientes b, sub l, c sub, los c2, c3 hasta cs, y los a sub i j, o las a sub i s j, que permiten que esta solución, sea más precisa que la, anterior, o que podemos llegar hasta el orden mayor que podamos. Para ello terminamos con, lo que sería el método Runge-Kutta de cuatro etapas, y orden cuatro, que es el más conocido y utilizado, y que frecuentemente se le denomina el método de orden cuatro estándar. Y este viene dado por estas cuatro etapas, en el que, en cada etapa evaluamos, o hacemos uso de las casas anteriores, en cada dos evaluamos, hacemos uso de k1, en cada dos de k2, en cada cuatro de k3, y este método tiene un error local de orden h5, y un error global de orden h4. Ya está. Gracias. 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 Gracias.